Bueno, voy a leeros unos poemas de mi último libro, que se titula Gass, y es una antología personal que he seleccionado yo mismo, de cinco de mis libros, publicados hasta la fecha, desde 1999 hasta ahora mismo, hasta el 2016. El libro acaba de salir en la editorial Lupercalia, y voy a leer un poema en concreto de cada uno de los cinco libros que engloba. Del primer libro, Canciones de la Gran Deriva, que editó el Atene Obrero de Gijón en el año 1999, Crónicas de fin de siglo. Lánguidas mañanas tristes al filo de otro tiempo. Cuando te levantabas con resaca y al desayunar leías el periódico buscando algún trabajo. Cuando preparabas hipotéticas oposiciones y soñabas con proyectos locos para contener dentro la náusea. Cuando sentías algunas veces ganas de morir y te sobreponías fumando o bebiendo o adorando falsos dioses. Cuando tu única aspiración era soportar la vida y al salir te veías reflejado en los ojos cansados de los transeúntes. Nadie sabía con certeza lo que iba a suceder mañana, pero todos quemaban con prisa su presente. Se oían palabras como crisis, despilfarro, contaminación y de cuando en cuando alguien se cargaba a siete o diez pobres diablos para ser acribillado luego a balazos por la policía. El mundo era un retrete donde la gente vomitaba sus desgracias y los niños envejecían en sus casas con la resignación de los vencidos. Se trataba, en cualquier caso, de esperar. Bueno, del siguiente libro que incluye este gas, esta antología privado, que se publicó en Baile del Sol en el año 2006, este poema que se titula Tregua. A veces, justo en medio de la desesperación y el caos, cuando todo parece irrevocable y perdido, la vida nos concede una pequeña tregua. La clave de un poema, los preparativos de un viaje, la llamada de un amigo, la magia de un atardecer. Días de luz en los que, sin saber por qué, se declara el alta al fuego y todo parece fluir de nuevo en tu interior, aunque en el fondo, en lo profundo, se siga escuchando el fragor de la lucha. Del siguiente libro, que se tituló Parnaso en llamas y editó Baile del Sol en el año 2006, Corazón de lluvia. V murió una noche, alcoholizado por la lluvia. V pensó, por la boca muere el pez, y se ahogó bebiendo lluvia. Pobre V traga la lluvia, V de traje oscuro, que a nadie dijo adiós. Se le veía siempre triste en su despacho, con la gabardina chorreando y el paraguas abierto en una esquina. Decían que era un tipo extraño, V, adusto, solitario, introvertido. Que sus tripas sonaban como lluvia, que miraba de soslayo, que al caminar dejaba charcos, que atraía siempre el temporal. Pobre V de traje oscuro, asomada a la ventana con su calva imán de lluvia. ¿Qué no hubiera hecho por ver brillar el sol? Soñaba que se cortaba las venas y su sangre era de lluvia, que su semen germinaba en un monstruo de lluvia, que sus manos, su nariz y hasta su corazón eran de lluvia. Pobre V traga la lluvia, de iris encharcados, de ojos de musgo y de rocío. Se fue como la espuma, como el fracaso, como el viento, con su maletín negro de lluvia y el secreto de su pena adentro, sin decir a nadie adiós. Salió una noche de su casa, alzó la vista al cielo y se ahogó bebiendo lluvia, buscando su destino, perdiéndose en las nubes, sin ver brillar el sol. Del siguiente libro, Animales perdidos, editado en Baile del Sol en el año 2012, Estigma. El aullido interminable, lo que duele por dentro, lo que nos bloquea, lo que nos angustia, lo que hay que expulsar, la náusea, el horror, el tedio, el miedo, lo que nos distingue, la luz y la sombra, el tormento, el éxtasis, la soledad, la tristeza, la rutina, el ansia, la baja autoestima, el exorcismo, la catarsis, el extrañamiento, el vacío, la evasión, la huida, la paranoia, la impaciencia, el trastorno, el extravío, la desconexión y la pérdida, el cielo y el infierno, el delirio y la duda, lo hostil, lo sórdido, lo sutil, lo trágico, lo imposible y lo absurdo, la claustrofobia, el insomnio, el abandono, la sinrazón, el estigma, la herida, la penumbra, el frío, el oficio de la literatura. Y de Días de Ruta, el último de los cinco libros que incluye Gas, publicado en Lupercalia en el año 2014, el poema que abre el libro, Mar adentro. Esta corriente, Mar adentro, mi lucha, lo que arde al fondo de mi corazón, esta deriva, mi naufragio, mi angustia, lo que nadie más que yo puede contar, me apuesta suicida por la literatura.